Por eso, el presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su predisposición para poderse reunir con el tercer sector social de Castilla-La Mancha para poderle plantear qué medidas urgentes podemos desarrollar desde aquí, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, para poder dar respuesta a las necesidades emergentes que ahora mismo está planteando la ciudadanía. Respuestas de emergencia, respuestas excepcionales que tenemos que acometer desde Castilla-La Mancha. Eso sí, también a la espera de que el Gobierno de España desarrolle el ingreso mínimo vital que ha sido anunciado y que, desde luego, ha sido aplaudido por la comunidad de Castilla-La Mancha. Pensamos que toda la ciudadanía, que toda la población de España pueda tener acceso a un ingreso mínimo vital, sobre todo en esta situación tan difícil, pensamos que ha sido una buena noticia por parte del Gobierno de España y estaremos apoyando. No obstante, como digo, desde Castilla-La Mancha también vamos a desarrollar un plan de emergencia para las dificultades concretas que pueda tener la población de nuestra región. Gracias por ver el video